¿Quién como Dios? Nadie como Dios. El día de hoy vamos a meditar el Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículos del 25 al 30. Es el Evangelio que la Iglesia nos propone para el día de hoy y vamos a comenzar pidiendo la amorosa intercesión y guía del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Por aquel entonces tomó Jesús la palabra y dijo, Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes y se las has revelado a gente sencilla. Sí, Padre, pues tal ha sido tu decisión. Mi Padre me ha entregado todo y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre le conoce nadie sino el Hijo y a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis fatigados y sobrecargados y yo os proporcionaré descanso. Tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Bueno, en este día el Señor nos regala en su palabra muchas cosas muy, muy importantes y muy interesantes. Si leemos, nos dice que el Señor no se cansaba de agradecerle, decía, Gracias, Padre, por todo lo que te alabo, Padre, gracias, porque has ocultado estas cosas. Entonces, el Señor Jesús, siendo Él la segunda persona de la Trinidad, siendo Él también el mismo Dios, le agradecía al Padre en todo momento y en todo lugar. Entonces, cuánto más nosotros, hijos de Dios, pero tan imperfectos, con tantas debilidades, con cuantas cosas que a veces nos llena el corazón, no debemos agradecerle al Señor en todo momento. En los momentos buenos donde todo nos va bien, donde toda la familia, los amigos, el trabajo, el estudio, todo va bien. Pero también en aquellos momentos donde hay la tempestad, la enfermedad, la preocupación. También tenemos que agradecerle al Señor, porque como decía San Pío, muchas de esas crisis de las que pasamos nos hacen voltear a ver al Señor. Y realmente verlos con ojos de amor y de misericordia. Entonces, esa es la primera cosa, agradecerle al Señor en todo momento. La segunda es que Jesús nos dice que no se le han revelado estas cosas a sabios e inteligentes, sino a la gente sencilla. ¿Y quiénes podríamos decir entonces la gente sencilla? Pues justamente es la gente que hace la voluntad del Señor. Alguien decía en algún momento, es tan sencillo ser santo, pero es tan difícil ser sencillo. Y es porque en el mundo en el que vivimos siempre estamos rodeados de pensamientos acerca del poder, del tener, del placer, de la soberbia. El éxito se basa en a quién pisoteo o sobre quién estoy o cuánto gano o cuánto es lo que tengo en relación a los demás. Pero no en cuanto a nuestra alma, no en el servicio, no en la gratitud, en la generosidad. Y es allí donde radica la sencillez. El Evangelio, muchachos, es muy sencillo. Jesús era sencillo. Jesús no vivió en un palacio o rodeado de grandes cosas. Recordemos que nació en un pesebre, rodeado de animalitos, vivió en una casa muy sencilla. Fue hijo de un carpintero, uno de los oficios más sencillos que había en ese entonces. Sus amigos eran pescadores. Otro de los oficios más sencillos y también más echados de lado, porque nadie tomaba en cuenta a los pescadores. Jesús se acercaba a las viudas, a los pobres. Y ellos eran los más sencillos, los que la gente siempre dejaba de lado. Entonces, el Evangelio es sencillo. Jesús lo hizo sencillo. Jesús siempre hablaba de cosas que la gente veía a su alrededor. De animales, de pastores, de ovejas, de lámparas, de amigos. Hablaba de monedas, de luz, de sal. El Señor hablaba en términos muy sencillos, pero eso no le quitaba la profundidad y la tónica de eternidad a lo que Él decía. Porque el Señor podía hablar de manera muy sencilla las cosas que a nosotros nos cuesta hasta este momento tanto, tanto, tanto entender. Que a pesar que nos las diga todo el tiempo en la Lectio, en las Sagradas Escrituras, en la Eucaristía, todavía hay muchas cosas que no podemos entender, que nuestro corazón se resiste a entender. Y es por eso que esta persona decía es tan sencillo ser santo, pero es tan difícil ser sencillo. Porque estamos acostumbrados a este mundo que nos rodea y no a la propuesta que nos hace Jesús en su Evangelio. Y por último, acá dice que el Padre lo ha decidido así, que le ha parecido. En otras traducciones, nos habla que al Padre le ha parecido bien. Y nosotros nos podemos preguntar en esta ocasión, en este Evangelio, siempre nos preocupamos mucho por lo que dice el otro, por lo que dice el vecino, qué va a decir mi vecino, que yo tengo menos o que él tiene más, qué van a decir mis compañeros de la universidad, mis compañeros del trabajo, qué va a decir mi hermano, qué van a decir mis papás. Siempre nos preocupamos en qué es lo que dice el otro, en lo que puede pensar el otro. Pero la opinión que realmente nos debería importar es la de Dios. Es Él a quien le debemos de preguntar, Señor, ¿qué te parece? ¿Qué te parece este trabajo que voy a emprender? ¿Qué te parece esta carrera que quiero estudiar? Señor, ¿qué te parece, no sé, para iniciar una relación este hombre o esta mujer con la que estoy conversando? ¿Qué te parece, Señor? ¿Qué te parece lo que estoy haciendo? ¿Qué te parece lo que voy a dejar de hacer? Y el Señor siempre nos da respuestas, el Señor siempre habla, solo que somos nosotros quienes a veces o no queremos escuchar o hacemos oídos sordos a lo que el Señor nos quiere decir, porque es algo que va en contra de nuestro querer, de nuestro parecer. Pero hay algo que tener muy seguro y es que siempre la voluntad de Dios va a ser lo mejor para cada uno de nosotros. Por eso es que el Señor, por último, nos da este mensaje, para poder entender, para poder agradecer, para poder ser sencillo y para poder siempre preguntarle a Dios qué es lo que quiere Él de nosotros, qué le parece lo que hacemos. Y el Señor nos lo dice al final de este Evangelio. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Nuestra alma busca tanto el descansar en el Señor, pues lo único que tenemos que hacer para lograr descansar en el Señor, como ese Juan que se apoyó en su pecho en la última cena, es ser mansos a la voluntad del Señor y humildes de corazón para poder aceptar nuestros errores, para podernos saber muy necesitados del amor y la misericordia de Dios, pero sobre todo para sentirnos muy amados por Él. Entonces el Señor nos da todas estas pautas para vivir un poco más la santidad, para tener esa gradita más para alcanzar la santidad y hacer todo para la gloria de Dios. Vamos a agradecerle a la Santísima Virgen María y vamos a pedirle que sea ella que guarde los frutos de esta lección divina en su corazón y que no solamente nos permita conocer un poco más de la Palabra, sino que vivirla en nuestro interior, que se haga vida cada día en nuestras vidas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia del Señor esté con todos ustedes.